Hola, ¿qué tal? Ignacio Cañas Hola, buenos días ¿Cómo te llamas? Jesús Y yo Tania ¿Y de la bodega, alguno es el enólogo? ¿Qué hacéis en la bodega? Enólogos somos los dos Nosotros somos partidarios de defender las uvas que siempre han caracterizado esta zona Nos gusta que todo el mundo sepa de dónde partimos Que fue principalmente mi abuelo el que nos empezó a enseñar todo sobre el vino Nos gusta respetar la tradición pero siempre aportando cosas nuevas Mi hermano y yo estábamos un poco aburridos de hacer el típico crianza de Rioja Y entonces decidimos hacer un vino de crianza que fuera un poquito más moderno Más tecnológico, por así decirlo Porque sí que es verdad que a los jóvenes a lo mejor nos cuesta mucho tomar esos vinos tan maderizados Y de perfiles tan clásicos y oxidativos Y entonces decidimos hacer un crianza que fuera diferente ¿Hay diferencia en algún sitio de estos poner los vinos de autor o van indecenemente? Los laterales son principalmente para el vino crianza Usamos barrica francesa y americana Aquí está un crianza especial que lo elaboramos en roble ruso Y luego las barricas de 500 litros es donde hacemos los vinos de autor Y ahí tenéis el botellero Sí, allá usamos de almacenamiento desde que pasa de la barrica a la botella hasta que sale al mercado Con esto ya cerraríamos el recorrido por bodega Pues muy bien ¿Qué características constructivas, piezas que son importantes en la nave de crianza para una buena calidad del vino? La temperatura uniforme a lo largo de todo el año El nivel de humedad Ya que si sería muy bajo la humedad Las barricas chuparían demasiado del vino Y luego es... La calidad de la madera también Las barricas, la calidad de la barrica principalmente Un punto positivo que creo que tenemos nosotros es que la pared Ahora mismo la pared de la derecha es la que pega contra la tierra Entonces yo creo que eso hace un aislamiento natural también El que esté, digamos, entre comillas, como enterrado un poco en contacto con la tierra Nos ayuda mucho a mantener la temperatura, la humedad Y muchos aspectos que son muy oportunos y necesarios para la crianza de los vinos ¿Y qué notéis que os viene bien la pared? No digo tanto el tipo de pared ni nada, sino el hecho de que esté, digamos, un poco aislada, ¿no? Que no esté... Que el... Digamos que eso está pegando a lo que es el monte que tenemos detrás de la bodega Entonces es como un aislamiento natural En el ahorro energético, ¿qué aspectos pensáis que son importantes? Si es que... ¿Votos no tienen ningún tipo de aire acondicionado, no? Sí, tenemos ahí instalado Lo que sí que notamos es que no hace mucha falta Como podría ser la nave superior, que no está semienterrada La temperatura cambia mucho y es mucho más elevada que la que hay aquí abajo Aquí abajo, los siete años que llevamos con esta bodega No hemos hecho uso todavía del aire acondicionado ¿Qué vinos este? Este es un crianza Sí, es un vino que es... Que tiene ahí personalidad, ¿eh? Sí Somos un poco inquietos y también que nuestros vinos tengan esa capacidad evolutiva y que muestren... Tiene la cuestión de que recuerda a Rioja Sí Porque hay otros que no recuerdan tanto que usted recuerda a Rioja Y es un país distinto ahí Está muy bien Gracias 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 Gracias